¿A quién me estás llamando? A señorita. ¿Señorita? 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 Dile que traiga dos toallas. ¿Señorita? Dos toallas, por favor. ¿Señorita? ¡Señorita! No me contesto. No, no. Hay que intentar después. No. ¿Hay jugo de César? ¿Hay jugo de César? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Señorita? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Qué te dijo? ¿Qué color? Estrellita. 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 ¿A quién está llamando? ¿Señorita? 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 Dile que traiga dos toallas. ¿Señorita? 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 Ay, no me contesto. No, no. Hay que intentar después. No. ¿A quién está llamando? ¿A quién está llamando? A señorita. ¿Señorita? 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 Dile que traiga dos toallas. ¿Señorita? Dos toallas, por favor. ¿Señorita? ¿Señorita? Ay, no me contesto. No, no. Hay que intentar después. Dos.